Hola, mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador y profesor de historia. Esto se llama Cuaderno de Historia, programa que se hace en el segundo piso de la tienda Surco Records, bajo el portal de la Onda Corta. Recuerden que aquí en la Onda Corta tenemos otros programas para que se suscriban, le den like a los programas también, nos visiten, nos comenten. Y este programa, esta serie de programas que he estado haciendo sobre Cuaderno de Historia es un capítulo especial que es el capítulo Colombia, hablando un poco sobre la historia de Colombia. Durante estos primeros programas he estado hablando más bien sobre las culturas prehispánicas, sobre cómo es la colonización y la conquista y colonización española a grandes rasgos para irnos introduciendo poco a poco en Colombia, por lo menos en el territorio colombiano o en principio en el antiguo virreinato de Nueva Granada y ahora Colombia. Lo que quisiera hablar hoy es sobre la llegada de la española territorio colombiano, a lo que conocemos hoy como Colombia. En un principio incluso, creo que en el tercer viaje de Colón, Colón alcanza a tocar costa colombiana, costa atlántica. De hecho, hay una primera fundación de una ciudad, Santa María del Darien, Santa María del Darien, que es una población que termina siendo arrasada por los indígenas. Por ejemplo, el programa anterior hablé un poco de la conquista de Perú y hablé de cómo se hizo desde Panamá tocando costas pacífica colombiana hasta llegar a la costa ecuatoriana y peruana para entrar ya al continente. Entonces, fíjense que se había tocado el territorio colombiano por los conquistadores españoles, pero de manera tangencial, no entrando, digamos, a la profundidad, digamos, del continente en términos de territorio colombiano. Entonces, las entradas que va a tener Colombia de los conquistadores va a tener ciertas particularidades para nuestro territorio. ¿Cuál es una de las particularidades? Que son tres entradas. Una por el norte, el norte geográfico, que es a través del río Magdalena. El conquistador más importante ahí o el más representativo que entra por esa zona es don Gonzalo Jiménez de Quesada. Una conquista que se hace desde el sur. ¿Por qué es del sur? ¿Cierto? No hay una lógica ahí. Si los españoles vienen desde el norte geográfico, ¿por qué van a entrar por el sur colombiano? Bueno, es la lógica, obviamente, porque la conquista española se hace primero en el Perú, como les contaba la sesión pasada. Entonces, los conquistadores españoles, una vez tienen controlado más o menos el imperio incaico, van a ir ascendiendo o descendiendo o yéndose hacia el oriente, dependiendo, pues, de la posición, digamos, de Perú o alrededor del Cusco, en otras conquistas. En el caso nuestro, de sur a norte, conquistas que pasan, digamos, por departamentos actuales como Nariño, como Cauca, como el Valle del Cauca. El conquistador más representativo de esa conquista que se hace de sur a norte es don Sebastián de Velalcázar. Sebastián de Velalcázar es fundador, por ejemplo, de la ciudad de Popayán y la ciudad de Cali. Y hay una tercera vía de conquistas del territorio colombiano, que es la conquista por el oriente, el oriente geográfico. Ese oriente geográfico es a través, digamos, de las conquistas que se hacen en principio en territorio venezolano. España es un imperio que debe, tiene deudas contractuales, deudas, digamos, dinero de tierras o de contratos o de arreglos de nobles o de reinos con otros reinos o otras sociedades europeas. En esos contratos, en esos arreglos, con esas deudas que tiene, concede ciertos territorios, sobre todo específicamente de Venezuela, a conquistas italianas y conquistas también de reinos del sacro imperio, del antiguo sacro imperio romano germánico, lo que conocemos ahorita como Alemania. Esas conquistas, por ejemplo, las van a hacer por alemanes e italianos, en lo que conocemos ahorita como Venezuela. Entre otras cosas, Venezuela se llama así, porque para algunos conquistadores italianos parece ser que habían unos parajes que les parecían, sobre todo de la costa, algunos parajes o algunos lugares que les eran muy parecidos a la ciudad-estado de Venecia. Por eso Venezuela se llama así, recordando a la ciudad-estado de Venecia. Miren, por ese lado, por el lado, digamos, oriental, va a entrar entonces otra oleada de conquistadores, en este caso no necesariamente españoles, sino algunos de origen alemán, por ejemplo, como don Nicolás de Federmán. Es un hombre castellonizado, creo que es Nicolau, pero bueno, ese es un conquistador alemán. Hablo específicamente de don Gonzalo Jiménez de Quesada, de don Nicolás de Federnán y de don Sebastián de Belalcázar, porque los tres, uno viniendo del norte, el otro del oriente, el otro del sur del territorio colombiano, básicamente se van a encontrar en lo que conocemos como el altiplano cundiboyacense, esos tres conquistadores, o esas tres huestes más o menos representativas, seguramente habrán otras más. Y esas tres huestes, dirigidas por esos tres conquistadores, van a reclamar fundación sobre Santa Fe de Bogotá. Entonces se mandan cartas hacia la coronia, hacia Madrid, hacia el reino de España, mejor, y se le concede, digamos, la fundación a don Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero hablemos antes primero de cómo se conquista esos pueblos de ese altiplano cundiboyacense. Los muiscas son un reino, los chipchas son una familia lingüística. En Colombia, más o menos todas las civilizaciones prehispánicas, o las culturas indígenas prehispánicas existentes, en el momento de la llegada del español, se les llama chipchas. Pero chipchas es porque pertenecen a una misma familia lingüística. Podrían ser, no sé, por decir algo, los antiguos habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los muiscas, antiguos habitantes, digamos, con influencias en el sur del país, influencias incas, con una misma raíz de lenguaje, una misma familia lingüística. Esa misma familia, todos esos reinos, o todas esas tribus, o todas esas civilizaciones, con una misma familia lingüística, vuelvo y repito, se les llama chipchas. Pero los muiscas son ya una civilización en especial, una sociedad en especial. En el norte, por ejemplo, del país, existían tribus caribe, que fueron arrasadas, porque eran tribus poco jerarquizadas. No se podía trabajar con ellas, digámoslo así, entre comillas. En el sur del país, sí, porque eran tribus que ya tenían influencia, si no conquistadas, con gran influencia del imperio incaico. Y en el altiplano condivoyacense, hay una sociedad altamente jerarquizada y preimperial, que son los muiscas. Por eso la división específica de nuestras etnias en el país, en el sur del país, en el altiplano condivoyacense, y en especial en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué en la Sierra Nevada de Santa Marta? Porque ahí estaban una comunidad indígena que el español no alcanzó a llegar allá. Cuando llegaron, ya había otra etapa, ya no de conquista, sino de colonización. Lo mismo sucede en algunos territorios del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, y del norte del departamento de Antioquia, ¿cierto? Que hay una presencia importante indígena también ahí, y obviamente toda la Amazonía. Entonces, por eso, son esos lugares de presencia de etnia indígena. Fíjense que cuando llegan luego los negros, la etnia negra, van a ubicarse también en territorios muy específicos de Colombia, ¿sí? Nosotros asociamos siempre acá la etnia negra con nuestras costas, con las costas colombianas, pero no es así en todas partes. En las costas mexicanas, no necesariamente hay negros, ¿sí? O en las costas, no sé, argentinas, ¿sí? En las costas peruanas, no necesariamente así. No necesariamente tiene que ser así. Hay una particularidad en donde en nuestro territorio, las etnias van agrupándose en diferentes partes. Por ejemplo, la indígena tiene esos núcleos, ya lo expliqué por qué, porque ahí era donde antes existían los antiguos pueblos jerarquizados, o que eran jerarquizados como el altiplano condivoyacense, o como el sur del país, o sectores que los conquistadores en unas primeras etapas de la conquista española no alcanzaron a tener contacto con esas civilizaciones. Las tuvieron ya cuando había colonia española y la colonia española empieza a tener un tratamiento mucho mejor incluso de lo que ahora nuestros gobiernos republicanos y entre comillas democráticos tienen con las comunidades indígenas actuales. De eso hablaremos en otros programas muy posteriores, incluso de la explicación de por qué las comunidades negras tienen unos ciertos sectores, digamos del país o unos ciertos territorios donde habita, porque todavía no vamos hacia allá. Vamos a hablar de esa conquista de los muiscas por parte de los españoles. Aquí los españoles van a aprovechar el hecho de que es primero una sociedad preimperial. ¿Qué significa eso? Que hay unas intrigas entre nobles e intrigas palaciegas para fusionar o dominar un reino sobre el otro y crear un verdadero imperio. Mejor dicho, por decir algo, en una teoría fáctica, la historia no necesariamente la hace, no necesita eso, historias fácticas. ¿Qué pasaría si los nacionalsocialistas, los nazis, en cabeza de Hitler, hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? A la historia no le interesa eso. Eso no importa, porque eso no pasó. Eso sirve para las películas y para los libros y para la ciencia ficción, que es muy bonito, muy interesante pensar en eso. Lo que estoy diciendo es porque lo que voy a decir no necesariamente es de importancia histórica, porque no sucedió. Pero quizás si los españoles hubieran llegado 50 o 100, o un siglo después, al altiplano cundiboyacense, ya se hubieran encontrado con un imperio. O sea, que seguramente hubieran ejercido la conquista como la hizo Hernán Cortés en México, o como la hizo en cierta forma también Francisco Pizarro en el Perú, en el Imperio Incaico. O sea, hacerse amigo de otras tribus y otros pueblos conquistados por ese imperio para crear un ejército y finalmente derrumbar el imperio al que quieren conquistar. En este caso no sucede así. En este caso el español obviamente llega. Es muy importante en la conquista, y más que en la conquista en los primeros años de la colonia, que hayan humanos, que hayan seres humanos, porque son los que van a construir, van a habitar las poblaciones, las fundaciones, y son los que van a trabajar en las fundaciones. Entonces, por eso también las ciudades importantes coloniales a lo largo de la colonia van a ser, por ejemplo, Ciudad de México, Lima, un poco también Santa Fe de Bogotá, ¿cierto? Y las otras ciudades importantes básicamente tienen que ver específicamente con el comercio. Valparaíso en Chile, perdón, Callao en Perú, Cartagena en Colombia, La Habana, por ejemplo, en Cuba. Ya tienen que ver con comercio. Pero las que no es porque hay una presencia importante de seres humanos, en principio nativos, que son los que van a poner a trabajar durante la colonia. Si no hay nativos, si no hay seres humanos, pues no hay fuerza de trabajo, básicamente. Entonces, el español llega al altiplano con de Boyacense y se da cuenta que hay una intriga, hay una intriga entre dos reinos, el reino de Bacatá y el reino de Tunja, entre esa civilización muisca. Reino de Bacatá, regido por un cacique, que se hace llamar, o lo llaman el Sipa, y el de Tunja, que se hace llamar, o lo llaman el Saque. Obviamente, el español se da cuenta de eso y genera más intrigas en esa rivalidad. Y obviamente lo que hacen estas jerarquías gobernantes y guerreras muiscas es alentadas por el conquistador español aniquilarse entre ellos dos, básicamente. Contándolo, digamos, de una manera coloquial y rápida. Lo mismo que sucede en México y en el Imperio Incaico. Se tumban las cabezas gobernantes, las élites, los nobles, y la jerarquía más o menos queda en pie. Perdón, la pirámide jerárquica queda más o menos en pie. Lo que pasa es que esa pirámide jerárquica es la base de la sociedad colonial. O sea, toda la fuerza de trabajo de los indígenas. Quienes no colaboren con esa fuerza de trabajo van a ser aniquilados. Como en las sociedades, digamos, del Caribe. Ahora, quisiera hablar un poco acerca de eso. Yo creo que ya habría hablado un poquito acerca también de eso, pero a mí me gusta mucho enfatizar en esto, porque siempre, siempre que se habla de este tipo de temas, siempre se habla de la masacre, del genocidio, que realmente sucedieron. Se sucedieron masacres, claro. Pero la gran mortalidad de la población indígena es sobre todo por cepas que no se conocían en América. Virus y enfermedades. La viruela, el sarampión. Son grandes epidemias, y no solamente epidemias, sino pestes, que diezman la población indígena muy rápidamente. Muy rápidamente. Las gripas, por ejemplo. En el programa pasado les hablaba de unos historiadores hispanistas mexicanos que a través de archivos, que es como se estudia la historia, a través de fuentes primarias, han podido encontrar que la gran mortalidad de esa población indígena mexicana no fue por la conquista de Hernán Cortés o la colonia española sobre el virreinato de Nueva España, sino por, digamos, ese contacto biológico con nuevas cepas y virus venidas de Europa. El cuerpo de la indígena no tenía las defensas biológicas para esas enfermedades. Eso va a pasar durante todo el siglo, digamos, dieciséis, durante mil quinientos, hasta que la corona se plantea, a principios del siglo diecisiete de mil seiscientos, se plantea el hecho de que no podemos poner a trabajar o a explotar de una manera exagerada a esos indígenas, y se empiezan a plantear, digamos, unos asuntos filosóficos, obviamente regidos por la teología y la iglesia católica en ese momento, que es si los indígenas tienen alma o no. Entonces eso se va a discutir bastante. Y se va a llegar a la... Porque si los indígenas no tienen alma, entonces sí se pueden explotar y se pueden trabajar como se trabaja con un animal y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Con un buey o un caballo o lo que sea. De todas maneras, en una finca, en una granja, un buey o un caballo, yo no lo estoy tratando mal porque es un bien, ¿cierto? Eso hay que entenderlo cuando vengan los esclavos negros, que es en el momento en que van, más o menos voy a mencionarlo para seguramente en el próximo programa hablarlo con más detalle. El caso es que cuando se da, digamos, la visión o la definición mejor de la corona, ayudada, digamos, obviamente por el papa de ese entonces, que la corona española, que los indígenas sí tienen alma, digamos, en sentido colonial tienen media alma, que es necesario educarlos en la iglesia católica, o sea, catequizarlos, mostrarles la cruz y enseñarles la doctrina católica para que obtengan el alma completa, pero en el momento en que se encuentran con ellos tienen como media alma. Voy a ser un poco coloquial, voy a ser insultante, no quiero hacer de este programa un asunto de insultos para nada, no es mi intención, pero los indígenas son vistos en ese momento más o menos como uno vería más o menos una mascota, un animal doméstico. En una granja, por ejemplo, en una finca, yo puedo tener un caballo, una gallina, un cerdo, sobre todo, digamos, una gallina, un cerdo, una gallina, un cerdo son, en la granja o en la finca los tengo para producir huevos o al final el cerdo será sacrificado y con eso tendré, digamos, un alimento. En mi casa tengo un perro, un gato. Yo el perro y el gato no los voy a sacrificar, son animales de compañía, son mis amigos. El cerdo en la granja no es mi amigo, es un producto. Más o menos el indígena va a empezar a verse poco a poco de un producto a una especie como de un ser humano cercano a mí. Digamos a mí, me refiero al español. ¿Cierto? Al hombre de etnia, al europeo, digámoslo así. Tanto que la colonia española va a darle beneficios a los indígenas. De eso vamos a ir hablando poco a poco. Al final de la colonia, en el siglo XIX, las tribus indígenas, los territorios indígenas que se llamaban gobernaciones en Colombia, tenían más beneficios que las que tienen ahora. Más independencia y beneficios que los que tienen ahora en nuestra República Democrática de Colombia, entre comillas, todo eso. Entonces, como los indígenas hay que protegerlos, hay que empezar a protegerlos a partir de más o menos de las primeras décadas del siglo XVII, de 1600, entonces hay necesario traer otra fuerza de trabajo. Otra fuerza de trabajo que no consideramos humanos o no consideran humanos en ese entonces. Esa fuerza de trabajo son los negros. Pero yo quisiera que eso que hablamos de los negros lo dejáramos ahí. Porque quisiera hablar en detenimiento con esa tercera etnia que va a venir a partir del siglo XVII a territorios, digamos, de la América Española, también de la Norteamérica y de la América Portuguesa, de Brasil, de toda la América en general, de esa tercera etnia. Y es una tercera etnia que va a traer cosas positivas y cosas negativas para toda la cultura, digamos, de América en general. Como les decía la sesión pasada y siempre me gusta recalcarlo, nosotros somos producto de esas tres etnias, de la etnia europea, de los blancos, de la etnia indígena y de la etnia negra. Somos parte de eso, por nuestra sangre corren esas tres visiones, esas tres culturas, esas tres etnias biológicas, digamos, y es una riqueza nuestra también. Bueno, creo que podemos dejar hasta ahí. Siempre, en el próximo programa, entonces, quisiera un poco adentrarme en esta, en la esclavitud, cómo se realiza la esclavitud, quiénes la realizan, cómo vienen los negros y las negras a América, en específico, a qué sitios de Colombia vienen y cómo van incorporándose a esa inicial sociedad colonial española, en específico en Colombia, obviamente. Como siempre, al final de los programas, recomiendo un librito, en este caso, y por primera vez, traigo un libro de historia colombiana, en este caso se llama Guerras, Memoria e Historia, de Gonzalo Sánchez, realmente un clásico, es un librito muy cortico, muy pequeñito, es un ensayo sobre la violencia en Colombia, sobre todo la violencia que se dio en los años 50, la violencia bipartidista, y la violencia de guerra de guerrillas, del marxismo, de la década de los 60. Es un libro muy interesante, para entender esos orígenes, digamos, de la violencia en el país, de la violencia, digamos, armada, de la violencia de carácter nacional, en Colombia. Esto es una reedición, porque esto es un clásico ya, esto es editado por la carreta Editores, bueno, el librito ya tiene algunos años, es de esta edición, esta es una primera reimpresión, una primera reimpresión del 2009, pero esto es un texto mucho más antiguo, el de Gonzalo Sánchez, todo, creo que no es un texto necesariamente para todo el mundo, si lo encuentran en alguna librería, o en una biblioteca, léanselos, es un texto muy cortico, se puede leer básicamente en dos o tres días, pero si son historiadores, es un libro muy básico, digamos, de lectura. Y esto me hace recordar también, para terminar esta sesión, de un amigo, hablando pues de la carreta Editores, que era una editorial, ya no existe, recordando a mi amigo y profesor César Hurtado, con quien trabajé muchos años, justamente en la carreta, yo trabajaba en la carreta Editores, con libros como estos, y libros de otro tipo. Entonces, pues bueno, dejemos hasta ahí, cerremos el cuaderno de historia, y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias!